¿Qué instrumento tocas en la banda? Trompa Todo el mundo me mira diferente Mira la línea del tren ahí, la encontramos Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal En el videito de hoy voy a complacer una de las peticiones que me han hecho muchos de mis suscriptores Y es que les muestre la calle en Ramadas Pues vamos a comenzar por este lado por acá Aquí comienzo mostrándoles el Hotel Imperial Para acá atrás nos queda la bodeguita del medio Que es muy, muy visitada por los turistas Y vamos a seguir subiendo para irle mostrando más lugarcitos De este lado tenemos el Parque del Ajedrez Ya se está haciendo de noche Esta calle está muy llena, miren el hotel Está muy, muy, muy llena de tiendas en MLC Bueno, esas son las tiendas que hay aquí, todas son en MLC Miren esta, el siglo XX Aquí venden tragos, bebidas De este lado Aquí tenemos el Fontana Eso también es un lugar muy conocido de aquí De la calle en Ramadas Últimamente, bueno, hace tiempo que no lo visito Pero yo recuerdo que aquí vendían pizzas Ahora que venden aquí en el Fontana Comida normal y eso Bueno, sí, siguen vendiendo pizzas Aquí en esta esquina les presento la cafetería Marilín Que aquí venden pizzas Ajá Aquí venden pizzas Todo el mundo siempre compra pizzas cuando anda por aquí Porque como son Como un pedazo de la pizza Es lo más barato Si subes por esta calle Llegas al Parque Céspedes Aquí tenemos otra tienda MLC Se está haciendo de noche Menos mal si todas son MLC Esta es una tienda Puma de zapatos Aquí venden yogur, helado Ah, miren los zapatos Ese es el Cine Cuba Por aquí, aparte de tiendas MLC También hay muchos lugares donde venden comidas Aquí, bueno, comida Aquí hay un lugar Aquí hay otra tiendecita Esta tienda es para niños Aquí venden cosas para niños Aquí hay muchas misrimes también Que le han dado los locales que eran del Estado Para que monten su negocio Este es uno, yo creo Lo que ya todo está cerrado Ya se está haciendo de noche Hay muchos lugares Que eran del Estado Y se los han dado a las mil pymes Para que monten su negocio Mira qué bonito Eso no lo había visto Esta es otra tienda Es que todo está cerrado Pero bueno, ya que es de noche Y está cerrado todo Les voy a mostrar La ciudad de Santiago de Cuba de noche Esa es otro local que era del Estado Y también se lo dieron a los mil pymes Bueno, la mayoría, la verdad Lo demás son tiendas MLC Esto es una librería Otro lugarcito para comer aquí Les cuento que aquí fue donde nosotros Vinimos a cenar La noche del 14 de febrero Aquí la gente piensa que uno lo está grabando a ella Ya una me hizo seña que no la grabara Parece que ella piensa que yo estaba grabando a ella Ay Dios mío Ahora nos pararon unas niñas Que parece que están profetizando La palabra de Dios Y nos regalaron unos papelitos para leer Cosas cristianas Bueno, por aquí está la iglesia La iglesia bautista La primera iglesia bautista Ahora se la voy a mostrar Aquí está en otra tiendecita Bueno, miren, por aquí se comienza Se entra al Callejón del Carmen Cuando es del día, por supuesto Es que eso está lleno de cosas Ahí venden cosas de todo tipo Esto creo que es el parquecito serrano Y aquí veo un grupito Que parece que pretende tocar Pero no están tocando No, bueno, sí, oigan Pero tienen una canastica Para que le echen dinero Nosotros no tenemos mucho dinero Esta es la iglesia bautista Que les decía Eso es un lugarcito ahí Para que los niños Hay aparatos y eso Para que los niños monten Carritos, motos La tienda La California Miren esto que bonito aquí Es un restaurante La Dalia Por aquí hay muchos De estos Dando promoción A temas de salud Y eso Otra tienda MNC Bueno, todo eso es MNC Esto es súper, súper viejo aquí Esto es de La California Yo he visto fotos Antiguas de la ciudad de Santiago Y Estuve en una calle Aquí transitaba Esta calle tenía línea El train bus ¿Línea qué? Una línea Bueno, aquí me está platicando Mi esposo Que ese dato curioso Yo no lo sabía Que aquí en esta calle De Enramadas Pero yo soy tan viejo Me llevo unos miles de años Que aquí en la calle De Enramadas Transitaba un tren ¿Tú dices que un tren bus? Un tren bus Ahora vamos a buscar En la calle Si vemos Donde queden líneas Del tren a bus Para mostrárselas Bueno, ya saben Todo está cerrado Yo les voy mostrando Los lugares Todo está cerrado Porque es domingo En la noche No es coge la noche Pero bueno Se ve todo súper bonito Porque comienzan A encender las luces Todo el mundo Me mira Por Dios ¿Tú y ella? ¿Cómo vamos? Qué pena No, qué pena Ni qué pena Si les voy a comentar Una cosita curiosa Ahora Que nos demos cuenta Vamos a pararnos Por una esquina Para comentarles Bueno Les quería decir Que Yo antes grababa Con mi teléfono normal En la calle O él me grababa Pero bueno Era con el teléfono solamente Pero como ahora Ando con el trípode Ando con la luz Y ando con el micrófono Grande No con el chiquito Ven que no lo tengo puesto Ando con el micrófono grande Que trae el trípode Todo el mundo me mira diferente Antes me miraban Como que el pasaje Está grabándome Ahora no Parece que Piensan que Soy de Turquía No sé Bueno Nos metimos por la calle De la funeraria Porque él está buscando La línea del tren Él dice que le parece Que por ahí abajo Hay una línea del tren Así que vamos a ver No me gusta que me estén apartando Así como a la ciudad Bueno Del lugar donde haya Bastante personas Me da miedo Calvario el reloj Calvario el reloj Ya ustedes Están escuchando Cuando yo le hablo Bajito así Es porque Hay personas Que me están mirando Mira La línea del tren Ahí La encontramos Ahora les voy a mostrar Miren La tan buscada Línea del tren Ahí Uy Se ve que A partir de aquí Sí, exacto Tiraron chapapote Pero miren Sigue para allá Ya llegamos De nuevo en Roma Esta que está aquí atrás En una tienda De ropa de hombre Oye Yo sé Yo sé Yo sé cuál es problema Yo sé cuál es problema Hasta más Gracias Gracias Que yo lo bendiga Aquí Esto es normal Encontrarse Personas en la calle Pidiendo dinero Pero bueno Parece también Que me vio grabando Y dijo como Esta tiene dinero Pero bueno Estaba pidiendo dos pesos Normalmente piden más Le di diez Vamos a ver Aquí venden pizza Aquí Miren esto Qué bello Esta hermosa Me voy a tirar una foto Ahí Espérate Que se me fue Oye Oye Y continuamos Me estaba tirando una foto Para que se la dejo Díganme qué tal Quede Aquí Esto también Mi primer Pero quería infantil Bueno creo yo Acá el piano Esto es una galería Y ya Mi acompañante Tiene hombre Bueno yo también Vamos a comprar A ver si hay pizza Aunque quiero comprar pizza Quiero comer pizza Vamos Esta es La casa de las mascotas Si vienen aquí Les recomiendo visitar Venden bastante Limaguitos Súper chulos Venden la comida Para los animalitos Ay que bulla Por Dios Ahí yo Yo seguí de largo Y ahora estaba por allá Bueno esta es la casa de las mascotas Está todo oscuro Porque está cerrado Me gustaría comer Una pizza Y vamos a mostrarle A los seguidores Que eso es una cosa Que come mucho El cubano Bueno el que puede ahora Porque las pizzas Están bastante caras Pero antes Cuando no había comida Para comer Uno salía a la calle Y se compraba una pizza Que era 5 pesos Les voy a mostrar Cómo se ve de bella La ciudad Iluminada en la noche Y continuamos Esto que está aquí Es como Ahí venden pajaritos No sé cómo se llama Ahí venden pajaritos De todo tipo Cotorra Periquito No sé Pajaritos De todo tipo Por acá hay muchos talleres Para pegar teléfonos Bueno aquí venden realmente De todo Ropa Pasapatos Miren aquí venden cadenas Esto todavía está abierto Yo creo que es el único negocio Yo creo que es el único negocio Por el que hemos pasado Y está abierto todavía No es verdad Es el único que está abierto Todo lo demás Han estado cerrados Que ya es de noche Ya Entonces si vean Que la única que va a tener La calle iluminada Soy yo Por lo que es esto Les comento también Que hemos visto Algunos turistas Aquí en la calle Vimos en el parque Cepes Que Bueno Les voy a dejar el videito Lo estoy dejando para el final Porque para mí Es la mejor parte del video ¿Cuál? La parte del parque Cepes Sí Se los voy a dejar Con el plato fuerte Del video Allí sí habían unos cuantos Estaban grabando Eso A ver Esto que viene aquí Y las bolitas de helado Es una heladería Y hasta donde yo sé Es la sensación De la ciudad Actualmente Porque todo el mundo Habla de lo ricos Que son los helados Hay Nunca hemos tenido El placer De tomarnos uno La idea de la salida De hoy Era salir también Un poquito más temprano Y habernos Comprado una barquillita Para probarlo Pero bueno Todo el mundo dice Que son dignos Que son los más ricos Que hay Actualmente En Santiago de Cuba Miren esta parte Qué bonita Decorada con Manderitas Y lucecitas Ah Es el Bar Millennium Por eso está tan Decorado bonito Así para el 14 de febrero Tenían Bastante globos Ahí en forma de corazón Todo muy bonito Es el Bar Millennium Miren qué bonito Lamparitas Ya se está terminando La calle en ramadas Pizzas Al fin Ah no está cerrado ¿Po sí? Está abierto No, 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 no Deja Está terminando La calle en ramadas Por acá otra tienda No lo sé No Está cerrado Aerólico Te recuerdo el otro video El Museo Thomas Romay Otra tienda Bueno ya saben Toda la calle está llena de tiendas De lugares para comer De lugares para comer De donde me venden De todo Este adorno aquí Qué bonito le parece Ay Dios Yo creo que el 90% De las personas Me miran Yo creo No Este es el Pauli Este también es un bar Muy, muy, muy Reconocido Aquí en Santiago de Cuba Tiene un 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 Este es el restaurante Del Pauli Me dio la impresión De que saludo Este es el Salón del Son Mira aquí sí Hemos visto varios Lugarcitos que están abiertos Aquí también venden cosas Miren esto Qué bonito Aquí Como Pusieron lucecitas Ahí Miren Ahí Esto es una panadería Y eso es la cola Para comprar pan Qué bonito Y esto Calle en Ramadas Mayor novia de nuestra ciudad Populosa arteria principal De mi Santiago Pedro Gómez Miren qué bonito Todo iluminado Y la cola para el pan Aquí Dicen que no hay lugar No hay pan en ningún lugar De Santiago Aquí no quita la corriente Aquí salimos Sí Eso es otra Otra dato curioso Es que en los lugares Centricos de Santiago No quitan la corriente Nosotros sí Nos vimos en un lugar Centrico Así que siempre Estamos abiertos Aquí ya cruzamos Y salimos A Plaza de Martes Que también Les voy a mostrar Un poquito Porque es muy Bonito La ciudad De Santiago Que bulla Y esta es Plaza de Martes Miren qué bonito Aquí es donde Todo el mundo Se tira fotos Allá arriba Como hay escudos Bueno, allá arriba No, hacia abajo Miren qué bonito Aquí por la noche Miren Como alquilan bicicletas Mirenlo allí Miren el carro Grandez También Este es el parque Plaza de Martes Una noche Miren cómo venden Cosas aquí Para los niños O para el carrito Estoy grabando Con la cámara delante Pero esto no se ve la luz Bueno, igual Esa luz no No tiene tanto alcance Miren allá Qué bonito Me voy a tirar fotos Allá ahora Pero es como venden Cosas Bueno, se extendió la caminata Porque ustedes se lo merecen No solo les voy a mostrar En Ramadas Y ahora Plaza de Martes Y el parque Céspedes También les voy a mostrar El otro Coppelia Bueno, porque el de En Ramadas No pasamos por ahí Pero bueno Si quieren verlo Se pueden llegar A este videíto Que les voy a estar dejando Por aquí Que fue otro video Que hice De la calle En Ramadas Pero fue en el año 2023 Y bueno Las cosas cambian bastante Bueno, les comento Que entramos A un lugar a comer Teníamos de hacerlo Comernos una pizza Y entramos en un lugarcito Así como Para comernos una pizza Bien cómoda Y son pizzas grandes Vamos a ver Pedimos dos pizzas Y dos jugos de mango Porque Era el único jugo que había Bueno, había piña Pero está caliente Y había frotética también Pero como tenía Se lo van Entonces Lo que había era pizza Hay una pizza de camarón Pero son más caras Y el primero Que uno siempre ahorrando Pero bueno Nada Esperemos que estén buenas Y que ustedes Me estén escuchando Porque todo el mundo bajito Aquí hay muchas personas Aquí Y todo el mundo está caminando Pero mi esposo salió A comprar unas cervezas Porque Él no puede dejar De tomar cervezas En un alcohólico Bueno, nada Para mejorar La comida Ya llegaron las cervezas Y quién sabe Quiere trabajar Aquí Pero sabe que Quiere ver el pizero De aquí Aquí No es la viación Enrae Ya Bueno, les comento Está diciendo Que me puso en el pizero De aquí De la viación Enrae Eso fue En sus prácticas En lo que estudio Fue eso De la operación De alimentos Y el laboración De las máquinas Nunca había probado Esta cerveza Y fuerte Es de 5.5 Yo que pongo una cerveza Enseguida Me mare... Bueno, me marearon Me voy a contar Vamos a ver si la pizana La pita la pita Ahora cuando me den No van Si les cuento El 14 de febrero Vamos Nos metimos en el Cervor A comer Aquí de la madre Y también Pero me pidieron Dos cervezas ¿Cuál pizas tu pedido? Y eran cristal Y huevo Me puse por compras Dos napolitanas Mi amor También es napolitana Pero yo napolitana Este no es El napolitano Es grande Y la de camolón De presente Es grande Pero la de como dos Pero la de camarón De 160 Es chiquita Entonces yo pedí Tornocolitanas Porque son grandes Yo hubiera probado La de camarón Pero no Porque era la de grande Y no la chiquita Le voy a decir Una cosita Pequenita No me tomé la cerveza Entera Me tomé un poquitico Nada más Bueno Porque creo que un poquito Más de la mitad Y yo contento Y yo me dio mareo Y yo contento Porque se la está tomando Pero yo me dio mareo Qué mal Soy Y yo no sé Tomar No, es que yo no tomo Solamente en ocasiones especiales Cuando yo tomo Porque estoy feliz Y casi nunca Toma No, es que yo no tomo No, es que yo no tomo Yo le doy un 6 Un 6 Por qué le da A la pizza Paqué La pizza Le doy un poco No, le doy un cocineros No, no, no Vamos a probar el refresco Solo se puede No sabía nada Es algo No sé si le doy cedrón Es que nunca va a nadar Si vienen aquí Pueden comerse una pizza Chupaza Pero refrescos sí Las personas que no tienen Mejor comen un poquito de agua y ya Música Música Bueno, después de presenciar este hermoso, esta hermosa representación de esta banda, vamos a entrevistar a una de sus integrantes para conocer un poquito más, para cuando ustedes vengan a visitar esta ciudad, sepan que tienen como opción también disfrutar de esta hermosa música. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es tu nombre? Margarita Batista ¿Y qué instrumento tocas en la banda? Tromba o porno francés también me puede llamar. ¿Cómo se llama la banda? Bueno, se llama Banda Provincial de Concero Centriado del Fumo. ¿Y ustedes se presentan aquí todos los días? No, solo nos presentamos los sábados y los domingos a las 5 de la tarde. Ya saben, para que cuando vengan de visita a esta ciudad, vengan aquí a ver esta banda. ¿Y me puede comentar un thing sobre cómo, si le pagan por este trabajo o algo así? Y si nos pagan el trabajo, nosotros tenemos, por ejemplo, yo toco lo que estudié en una caja de 10 años y nos pagan normal. Además, hay personas que dicen que los músicos quizás no sean trabajos como otros, pero si es un trabajo, por ejemplo, aquí en Cuba, son trabajos normales, igual que cualquier otro. Luego que en el tema del salario, nosotros nos pagan igual. Nos pagan según los niveles. Por ejemplo, en el caso mío, aquí el primer nivel, uno de los salarios más altos que tenemos la banda. Y es un trabajo muy bonito, dedicarte a lo que te gusta y que te pague. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y de esta forma nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse ahí abajo, está el botón, es totalmente gratis. Denle like al video si les gustó, comentenme qué más les gustaría saber de Santiago, qué tal les pareció el video. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.